¿Qué es la cafetería? Una gran regreso empezó en 2012, empezó siendo una cafetería. Básicamente, tú estabas un propio café, un lugar, un espacio que hace 8 años era bastante nuevo y único y eventualmente los clientes empezaron a preguntar más por el café y algunos de los clientes eran restauranteos, eran dueños de proyectos y es cuando la compañía comienza a vender café a otros espacios y ya no solo a sus propios espacios. Por ejemplo, trabajamos con todo el grupo Rico Alvera, tenemos Monche de Aseno, Efe, tenemos también el grupo Delirio, tenemos todo en Casa Virginia, que precisamente estamos trabajando con El Moro, estamos trabajando con Roseta, entre otros proyectos. Hola, mi nombre es Jara Aguilar, yo trabajo en una café rico. Nosotros tenemos la misión de compartir chocolate y café rico para preservar ecosistemas mexicanos. Tiene un par de espacios, uno es una barra de café que está en la Roma, en Corizaba 42. El otro espacio que tenemos, que recientemente estamos estrenando, es nuestra tostadora. Una barra integrada dentro de nuestro espacio, está esta tostadora también en nuestras oficinas y nuestro laboratorio del café y centro de capacitación. Buna, en cuanto al café, maneja diferentes sellos, les llamamos. Estos sellos lo que buscan es tener perfiles o notas sensoriales, que son generales también para no ser tan específicas y complicadas. Lo que buscamos es que no sea difícil poder probar un buen café. De esa manera tenemos una gama de ocho sellos. El potencial del café mexicano, un asunto de su proyecto que se concibió para que el mejor café mexicano se quedara acá y se probara y se disfrutara.